Cada vez somos más celosos de nuestra intimidad, por eso hoy quiero contarte en este tutorial cómo ocultar tus fotos en un iPhone o en un iPad, porque sirve para los dos. Dos maneras además muy sencillas y rápidas. Una más que otra, pero porque la segunda te va a permitir incluso proteger esas fotografías mediante una contraseña e incluso mediante el Touch ID. ¿Te hace? Pues venga que empezamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a un nuevo tutorial aquí en Urban Tecno. Muy sencillo, pero que mucha gente no conoce y es cómo ocultar este tipo de fotos, bueno, las fotografías que tenemos almacenadas en nuestro iPhone o en nuestro iPad de una manera muy sencilla y para que no esté al alcance de toda la gente. Una segunda manera que te va a permitir incluso protegerlas, como ya te digo, mediante una contraseña. El objetivo de este tipo de vídeos es el de exprimir, de ayudarte a sacarle el máximo partido a tu iPhone. Vamos a seguir haciendo este tipo de tutoriales en el canal, así que si no quieres perderte más como este, tan solo tienes que hacer una cosa y es suscribirte por aquí debajo al canal y no te olvides de darle a la campanita. La manera más sencilla de ocultar nuestras fotos en un iPhone o en un iPad es, bueno, pues entrando concretamente en, bueno, pues en el carrete, concretamente en fotos, en la aplicación de fotos en nuestro iPhone o en nuestro iPad y seleccionar la foto en cuestión. En la parte superior encontrarás la opción de compartir. Ahí lo que te invito es a deslizarte hacia abajo y encontrar la opción que te va a permitir esto mismo, ocultar la fotografía. Al hacerlo verás un mensaje en el que aparecerá que esta foto estará oculta en la fototeca, pero estará disponible en el álbum oculto. De esta manera tan solo tendremos que pulsar en ocultar foto. Ya ves, es muy fácil ocultar fotos en un iPhone o en un iPad, pero ahora la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar esta fotografía? ¿Dónde nos mostrará de nuevo estas fotos? Bueno, pues es muy fácil también. Tan solo tendremos que irnos al carrete, a la aplicación de fotos e irnos hacia abajo. Ahí encontraremos la, bueno, pues donde estarán otros álbumes y ahí estarán las de oculto. Tan solo pulsando ahí encontraremos esas fotografías que hemos ocultado previamente. Lo malo de esta opción que nos permite tanto iOS como iPadOS es, bueno, pues una manera, bueno, pues de ocultar las fotos entre comillas, porque ya has visto que es muy fácil volver a ver este tipo de fotografías ocultas. Para eso tenemos una segunda manera de ocultar las fotos y utilizando una contraseña e incluso el Touch ID, que quizás te interese un poquito más. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos que irnos de nuevo a la galería de fotografías y pulsar en aquellas fotos o fotos que queremos ocultar. En este caso voy a seleccionar una y tendremos que pulsar de nuevo en la opción de compartir. Ahí tendremos que seleccionar la de, bueno, pues en este caso yo tengo que pulsar en más, porque aquí encontraremos la opción de notas, que es donde queremos compartir estas fotografías. Tan solo tenemos que darle en guardar. Una vez hecho esto nos tenemos que ir ahora a la aplicación de notas, ¿sí? Nos tenemos que ir aquí y aquí vamos a encontrar en, bueno, pues en la primera carpeta, la última fotografía guardada. ¿Qué tenemos que hacer ahora para guardar esta, bueno, pues guardar mediante una contraseña estas fotografías? Bueno, pues tenemos que irnos de nuevo a la opción de compartir. Si nos vamos hacia abajo entre las opciones nos va a permitir bloquear notas. Es esta la función que nos interesa. Una vez que la hayamos puesto ahí nos indicará, bueno, pues poner el Touch ID para que de esta manera cuando queramos ver esta fotografía tendremos que utilizar el Touch ID para poder mostrar de nuevo esta fotografía o fotografías en cuestión. De esta manera será muy fácil volver a encontrar estas fotografías ocultas en esta misma aplicación de notas. Notas e incluso podemos desbloquearla. Tan solo tenemos que irnos a la nota en cuestión y pulsar en el candadito donde ahí tendremos que, bueno, nos va a solicitar de nuevo el Touch ID o introducir la contraseña. Y una vez hecho podremos volver a ver la fotografía en cuestión. Ya ves, es muy fácil ocultar fotos de una manera muy sencilla tanto en un iPhone como en un iPad. Gracias a iOS y iPadOS y sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros, que también las hay. Y si quieres todavía más trucos para sacarle más partido a tu iPhone, échale un vistazo a este vídeo que hizo mi compañero Pablo de trucos de iOS 13. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así te agradeceré muchísimo, como siempre, que me des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!